¿Qué tal amigos? Comienza a disminuir la entrada de humedad y por lo tanto eso se traduce en días más claros, menos nubosidad y una disminución notable de estos días que hemos tenido niebla prácticamente al amanecer casi todos los días. Por ejemplo hoy también amaneció la zona metropolitana con nieblas en algunos puntos, en algunos más ligeros, en otros menos y esa situación va a ir disminuyendo a medida que avancen los días. Vamos a tener un fin de semana de poca nubosidad, de temperaturas frías en el amanecer y las tardes agradablemente cálida. Vamos a ver la imagen del satélite, aquí podemos apreciar como ya es menos la nubosidad, esto era ayer y como empezó a disminuir, a disminuir notablemente y ya en este momento la nubosidad es muy poca en toda nuestra región centro-occidente. Vamos a hacer una ampliación y aquí podemos ver más claramente, esto era ayer en la tarde como llegaba la nubosidad del Pacífico y ya hoy en la mañana desde la madrugada comenzó ya la disminución notable de la misma, por lo tanto eso quiere decir menos humedad en el ambiente. Así se veía hoy la zona metropolitana de Guadalajara, mayor visibilidad pero todavía persistía algunas zonas con nieblas e inversión térmica, quiere decir que con la inversión térmica que comenzará a ser un poco más fuerte vamos a tener calidad del aire que puede llegar a ser regular en algunos puntos. Para la tarde de hoy 27 grados mañana al amanecer, 14-15 grados con alguna poca nubosidad, Lagos de Moreno bastante claro los cielos, 27-13 en Colotrán, se siente más frío en el amanecer, 9-10 grados, 28 en la tarde. Para Ciudad Guzmán 27 por la tarde, 12-13 grados mañana temprano. En Puerto Vallarta muy poca nubosidad, 31 por la tarde, 22 en el amanecer y los próximos tres días prácticamente lo que vamos a estar viendo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara son temperaturas agradablemente cálidas por la tarde y algo frías en el amanecer entre 14-15 grados y los días más claros durante todo el fin de semana. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos